Buenos días, en Cogedes se dio inicio al dispositivo de seguridad Navidad de Seguras 2014, cual está conformado por 14 ejes de seguridad. Para este operativo se han desplegado más de 2.800 funcionarios de los diferentes organismos de seguridad y prevención, además de 404 unidades patrulleras. Informó el secretario estadal de Seguridad Alberto Fermín Ulises que fueron también instalados 18 puntos de presencia policial a lo largo y ancho de las troncales de la entidad de autopista José Antonio Páez para el resguardo de la población.